Un hombre fue privado de la existencia a balazos en una calle de terracería de la población de Santa Ana a Matlán, en el municipio de Buenavista. La unidad especializada en la escena del crimen realizó las diligencias con relación al suceso y durante las mismas el fallecido fue identificado como Gabriel, de 34 años de edad. El cuerpo de Gabriel yacía sobre la privada de dragones en la colonia Miguel Hidalgo, en la comunidad ya mencionada. Algunos vecinos de la zona narraron a la policía que escucharon diversas detonaciones de arma de fuego y entonces llamaron al número de emergencias 911. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada. En el lugar fue incautada una camioneta Dodge Nitro de color gris con placas de circulación de esta entidad federativa.